Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser majedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Hola, ¿se ha escuchado mal? No se ha escuchado de nada, Viro, vamos de vuelta ¿Me han escuchado? Pará, pará, pará ¿Me han escuchado? No, se te escucha reír de cosas raras O el chiquito está haciendo una jugarreta El chiquito está haciendo una jugarreta, basta, el chiquito ya tiene los huevos largos Hace sus buenas jugarretas ¿Quién está ahí en el cuadro, Mingolina? Hacete una notura, Viro, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar de nuevo, porque realmente uno no puede confiar en la propia computadora Vamos de nuevo, chiquito No, 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 chiquito, me querés hundir, realmente Me alejás cada día del Martín Fierro a mejor conducción radial Nadie sabe que existe, no me lo van a dar Pero dale, chiquito, no Ponemos una buena apertura, bien arriba Pero si llega a ser una porquería a mi parte, no me importa No, mentira, mentira Pero, claro, muchas horas Como que no estoy acostumbrada Dejás de pensar Es como una meditación No pensás más No existís ¿Qué es muchas horas? Y de las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde Son muchas horas ¿Cuatro horas y media cantando? Adentro de un estudio cantando sin parar Toma, 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 toma Toma dos canciones Así, ta, 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 ta Ah, se puede grabar, ok Claro, y pasás a ser como una cosa que vibra Por suerte no pienso, no tengo problemas No existe nada, solo eso Pero me dio como un cansancio ancestral Llegué, me dormí, no escuché la alarma Y me perdí el programa Me desperté confundida A las 7 de la tarde 7 y media No, mandaste un audio antes Un audio muy confuso ¿Te acordás? No, lo di, mandé dormida ese audio Seguí durmiendo, después no podía arrancar Así que aquí estoy Ya Jenny llegó La veo carita ahí ¿Eh? ¿Eh? Venano, estás ahí ¿Presente? ¿Dónde está Venano? ¿Dónde está Venano? Que debería estar acá Presente ¿Dónde está Venano? Que debería estar acá Presente Todos los problemas técnicos posibles En un solo día Buenas tardes a todos A todas y a todes Buenas tardes, baby Buenas tardes, baby Buenas tardes, baby Hola, Male ¿Cómo llegó? Casi tengo un paro cardíaco recién Y ya es la edad Ya nos empiezan a pasar Ya vamos a empezar a contar estas cosas ¿Cómo andás del estén? Bien Casi tengo un paro cardíaco ¿Por qué, Male? El gato se pone en lugares donde Porque ustedes saben Que eso de que los gatos no se caen Es mentira Los gatos se caen También se mueren ¿Viene el gato a esta altura De la carrera que tiene? Es ofensivo que le digas el gato Tiene nombre Seguro que tiene un Instagram Que le hicieron fans Decile Emily Emily Dickinson Tiene un apellido también O sea, respetá Sí, tiene un apellido Respetá A tu propia gata Esto sepan Porque la gente tiene como la fantasía El gato tiene nueve vidas El gato siempre cae parado Todo eso es mentira El gato se cae Se rompe Y se muere ¿Por qué te haces mal Una columna sobre gatos? Papá Noel no se va a morir Chicos Papá Noel No se va a morir Pero tu gato sí Tu gato sí Entonces Bueno, nada Me agarró Se pone en lugares Donde arriesga su vida Bueno, mucha gente Yo estuve viendo Hablando con gente Mucha gente Lo que hace más Más que nada Es poner redes Ya sea para bebés O para animales En las ventanas Mirá, yo sé una técnica Muy, muy antigua Que aprendí de las madres Que es unos buenos gritos Unos buenos gritos Que piensan Que el miedo Es que yo les grite Entonces no se asoman Directamente Hay una media sombra Que puso un hombre Que lo aproveché Porque yo ya tan boluda No, pero Los buenos gritos Pasa que vos Te mudaste de casa Entonces Emily Tiene nuevas aventuras Que tiene que reconocer Peligros Eh Los gritos Conjugué mal Ya sé No, los gritos Los gritos Mi gata No sirven para nada Y no porque Ella es muy brava Eh Bueno, nada Entonces casi tuve Un ataque cardíaco Mientras ustedes Hacían la apertura Sí Eh Yo tuve una crisis nerviosa Por la que en tres días Voy a tener Tres mechores Menos de pelo No Sí Cintia Cintia de los rubras No Esta balea Esta balea Diciéndome Como le dice a Mirta Eh Te perjudicas Te perjudicas Te tenés que calmar Te tenés que calmar Eh Ahora estoy lista Para mostrarles mi aspecto ¿Están listos? A ver, sí Estamos listos Lamento mucho la oyentada Que no puede ver El El Digamos El después Del ataque Cardíaco Porque ya hay Están muy bien No es para tanto No está pasando nada No Bueno, para tanto Está como alguien Que le acaban de poner Un poncho Porque se cayó De un avión Y le abriga La abriga La cruz roja Chicos Por favor Me dijeron La policía Te dio una frazada La policía Te dio una frazada ¿En qué estado estás? Y la policía Me dio una frazada O sea Acaba de Ver todo Acaba de Pasar todo La policía Me dio una frazada Es mi pobre angelito Cuando lo encuentra la madre Siempre me da curiosidad Eso de los yanquis Una cosa que acá no pasa Acá nadie te va a dar una frazada Ay, a mí me da una La policía Los yanquis Porque nunca fui Para mí es como Ay, los yanquis ¿Dónde guardan las frazadas? Que siempre le dan frazadas A la gente que atraviesa Aníla, no tienen frazadas Tienen todo Que se calienta solo Con botones Tienen dimmers Dimmers No, tienen frazadas Y a veces si no Le ponen como ese No se llama nylon Es como si fuese un papel Metálico Pero como unas mantas De papel metálico Marina, no me digas Que sola, Ernesto Que vos sí fuiste a United States ¿Dónde fui? A United States A United States United States United States No es United States De United States No, sí Para vos decís Las frazadas Que son como Un papel aluminio Que te dan catástrofes Sí, eso Eso, catástrofes Bueno, pero eso no usa La gente para dormir En la casa Usa una buena alfombra Con un tigre No, yo lo que digo Es que En USA Cuando hay catástrofes O situaciones La que sea ¿Puedes parar Con los sinónimos De Estados Unidos? Que es USA Y una United States Y una United States Respeta también A ese país La otra no respeta A la gata Vos no respetas A los Estados Unidos De Norteamérica No respeto A los Estados Unidos Quiero terminar De decir esto Que siempre que hay Una situación La que sea de angustia En el espacio público Viene la policía Y les da O frazadas O estos productos De papel metálico Acá te dan un tiro Acá no te dan Porque es más caro Es más caro un tiro Que una frazada Así que agradezcan También convengamos Que eso es lo que sucede En las películas Una manta Y una cocoa Danila les da Una cocoa También les da Y una cocoa Danila Acá te dan Un mate chupado Por el que maneja La ambulancia Con suerte No Allá Allá te matan Sí También es cierto Si no sos lo suficientemente Blanco Estás muerta Por la policía Hoy vi Estás en la calle Muy angustiante Un joven Primero Estuviste en la calle Primero contá por qué Porque no hay por qué Yo también estuve en la calle No me hizo No sé Fui a comprar una boludez Volví A veces se sale De la casa A veces se sale Sí, sí No, sí Claro, claro, claro Y en una esquina Un joven en bicicleta Es embestido Por un auto policial ¿Acabás de eruptar? No Yo hice un ruido de paloma Que hago cuando estoy nerviosa Que es Se rasca el paladar Eso Perdón Bueno chicos Estoy en uno de los peores momentos de mi vida Danila Pero pará ¿Qué queda para lo que nos falta vivir? Nuevos Nuevos peores momentos de mi vida No, Male Yo creo que Escuchame Nos vamos a abordar este tema con todas ¿Qué pasa con? No, pero seguí con lo que estabas Danila Bueno De pronto es un sonido de paloma Bueno Vuelvo a opinar Me cuenta Es un tic Es un tic nervioso Danila Mirá lo que me traen Una cocoa Una cocoa Y unas flores de Bach No, bueno Mejor marido Leandro 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 ¿No tenés un amigo? No escuches La danina Estoy con la Decile 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 que es el mejor marido judío Y preguntarle si no tiene un amigo para Virgi No La imagen es terrible Chicos Se están viviendo tomas que parecen retomas de la loca de mierda Es totalmente Se están viviendo retomas de la loca de mierda Se está mirando las tomas de la loca de mierda. Pero, Daniela, me interesaba muchísimo a dónde ibas. Estaba medio Lenny Kravitz también como se había puesto esa bufanda gigante que no se entendía. Yo mandé una captura de pantalla del momento Male Rescue. Capaz que la producción quiera hacer algo con ese contenido. Yo lo dejo ahí. Entonces, este joven... Este joven... Mira, Mariana, el chiquito está imitando el momento Male Rescue. Hoy todos chistes visuales. Perdón, alohentada. Perdón, alohentada. Un auto policial embiste a un joven en bicicleta. Ah, eso. La puta madre. Y hay un momento... ¿Por qué andan en bicicleta también? Primero quiero decir esto. No, no, no. No, déjala terminar. Hace media hora que están tratando de contarlo, por favor. Sí, Daniela, dale. Y se da una situación totalmente incómoda porque es como, ellos son la policía. Sí, sí. Entonces, el chico empieza a enojarse. No, sos un hijo de puta, casi me matás, no sé qué. Él mal. La cabeza sangrando. No, bueno, mal con razón. No, no, por supuesto. Él, o sea, mal de salud, quiero decir. Se cayó con mierda. Lastimado. Pobre Ángel. Y estaba en esa situación súper grave dando una pelea contra la policía. No. Y entonces... Ahí tenés que sacarla la ropa, Daniela, y pelar el traje, la mujer maravilla, con una buena estrella de David en el pecho y luchar. Yo intervengo, le digo, ¿precisás ayuda? ¿Necesitas un testigo? ¿Necesitas a la Correpi? Y la policía me dijo, siga circulando, señora. No. Daniela, qué bien. Señora, muy de más. Señora, muy de más. Señora, muy de más, porque aparte ya estabas zapatito. Vos con colores vivos, estampados, o sea, buscando el luz joven. Lo que acabás de decir es hermoso, porque aparte yo estaba en zapatillas. Es muy de las señoras pensar que las zapatillas te rejuvenecen. Cuando es todo lo contrario, cuando es que te duelen tanto las rodillas que estás buscando la comodidad y no podés soportar un taco alto. ¿Qué te dice, señora? Si yo estaba en zapatillas. No, bueno, internet no. Tipo, de verdad. Es muy... ¿Qué es Catadelia? No, es una persona. Catadelía, un beso grande. Ah, Catadelía, perdón. ¿Qué, Catadelía usa zapatillas y se autopercibe joven por eso? Perfecto. Perfecto. Chicos, yo también. ¿Qué pasa? No te dicen que estoy en zapatillas. Tienen unas buenas zapatillas con una buena bata. ¿Qué me pasa? Un buen batón. Tenía zapatillas. Además, tenía gorra. Ah, Catadelia. El elemento más joven. Sí, el elemento más jubilada también. Es confuso. Puede ser muy joven o muy jubilada. Pero yo no estaba caminando. Yacimel también está en gorra y zapatillas. Está 100% erguida, con zapatillas y unos buenos jeans. Esto es importante porque el 100% erguida yo hoy, si no es porque hay un buen público, no lo doy. Yo erguirme totalmente me arruga la culpa en serio. No, la asiática te mata. Yo me hierro si ves para algo. Levantarme disimulando. Que me duelen cosas. Bueno, el punto es que, pobre esta persona, le mando un abrazo muy grande. Yo me quedo igual como en las inmediaciones, a ver si lo mataban, por ejemplo. Y después, insistentemente, otro oficial me dijo, señora, circule, por favor. Y ya el segundo señora circule, entendí que estaba por morir y circulé. Y que eras una señora también, está bueno que entiendas. Eso estaba claro. Le mando un beso a Max de Oculto, los mejores aros. Bueno. Es que sí, son los mejores aros. Es muy difícil. Yo que soy cazadora de argollas, Oculto con dos T. A ver, voy a ir a mirar porque yo capaz también. Ya lo sabés. Esto ya lo vivimos. Te dije, anda a mirar. Dijiste, encontré los aros de mi vida. Y así estamos. Para siempre, el día de la marmota de tres viejas. ¿Te estás tocando hueco, Elena? Me estoy masajeando el cuero cabelludo para que no tenga inconvenientes, Virginia. Estás para un masajeador Hansen, la verdad. Si alguien tiene uno que haya quedado... Estoy para caer en Hansen. Mi padre lo tenía, ¿eh? ¿Y dónde está? El Hansen era un masajeador, Danila, que se ponían... Era un casco, bordeaux, que se ponían los varones en tempranos noventas. Los padres. Era algo que usaban los padres. Y se lo enganchaban abajo de la axila y temblaba, Danila. Y estaban los padres como... Ah, sí, me acuerdo. El masajeador Hansen. La verdad que una porquería tamaño sideral. Mirá que mi padre se lo compró en los noventas. Yo creo que sí estaba en el placar de todos los padres. Este concepto... Este concepto era claro. ¿Te acordás? Todos los padres, sí, sí. Todos los padres quedan pelados a menos que se hagan unos buenos injertos, chicos. A quienes se están quedando pelados les recomiendo mucho un librito que editó Juan Sáenz Valiente. Un gran caricaturista, no sé. Bueno, caricaturista no se dice. Ilustrador. Ilustrador, ilustrador. Historietista, no sé qué hace. Pero es una persona muy, muy talentosa que escribió un pequeño libro que es como un cuento infantil para adultos que es un género que me gusta mucho como lo era Leonor, un infantil para adultos que se llama Me estoy quedando pelado. Y es un pibito que ahí está quedando pelado y va viendo cómo lleva la vida de pelado. Lo recomiendo muchísimo. Porque sé que hay muchos varones que sufren en silencio, Danila. Sí. Y también está el pelado que se empodera y de repente es Vin Diesel. Y decís, bueno, no sé. O sea, como que acompañan, como cambian el look. De repente son de otra tribu. Solo por quedarse pelados. Porque ya el look de antes no va con el pelado de nuevo. Y porque no acompaña. No acompaña, claro. Claro. Tengo un dato más para deprimirlas. A ver. Mirá, va a funcionar. Tengo adentro de casa, estoy adentro de casa con medias térmicas. Esto es un lujo, la verdad. No nos deprime, nos da envidia. A Danila le doy envidia. Yo prendí la estufa. Estoy viviendo de campamento, Virginia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la estufa de la casa nueva? Danila hace frío. La casa es linda, pero hace frío. Basta. Eso es lo que pasa con las casas también. Eso pasa con las casas. Hay que decir que caímos de vuelta, nos comimos otra fake news. Otra curva. No paramos de comer la curva. No paramos de comer. Esto a la gente de Juana Morín no le pasa. La gana que tengo de comer una buena curva. No se pueden creer. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Y sí, chicos, yo siempre voy a hacer cabito acá si me las dejan picando. Y yo no tengo ningún problema. Yo no dije nada. Bueno, decís comer la curva. ¿Qué te quieres? Pero en el programa te pensás que estás. El audio es de vino. Es obvio que lo... Sí. No, que ayer dijimos que Lali Espósito tenía una casa de 2 millones de dólares, pero lo dijimos positivamente, como diciendo se lo merece. O sea, si Lali no tiene una casa de 2 millones de dólares, ¿quién tiene una casa de 2 millones de dólares en este país? Pero parece que es mentira. Sí, pero es que lo tomas baño, ¿eh? No, bueno. Tiene un éxito arrollador, Danila. Si esa mujer no se puede comprar una mansión en Nordelta, nadie se puede comprar una mansión en Nordelta. Esto es lo que estoy diciendo. Yo te digo, ponele, te compras una casa, vos realmente te la mereces, Mali, y las de un pocho en tu casa. Yo debo dos meses de expensas de la casa anterior, pero lo voy a pagar. Ay, qué lindo eso de escucharla. La verdad siento que nos... Se va a pagar eso. Que nos une mucho. Dalo por pagado. Pasa que también compré una heladera. Bueno, chicos, nada. Todo se va a pagar a su herido tiempo. ¿Qué pasó con el tema de la heladera y la garantía, que fue un tema tratado en este programa y que después la resolución no llega? Se abandonó el proyecto, Dani. Se abandonó el proyecto, mejor nos quedamos con la que tenemos, Dani. Es bárbaro. La heladera es color gris. Tomá. Mandá una foto de la heladera. Después voy a mandar. Después voy a mandar. No se van a quedar sin esa foto. Pero, en definitiva, eso. Quería pedir perdón porque nos comimos una fake news y reproducimos. Igual yo sigo sosteniendo que si Lali y Espósito no tienen un caserón de la puta madre, ¿quién tiene un caserón de la puta madre? ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces son cuatro los que tienen un caserón de la puta madre en el mundo del espectáculo. ¿Quiénes son? Acá lo que pasa, lo mismo que pasa con nosotras pasa en otras situaciones. Quiero decir, las grandes estrellas nuestras viven en un... Jiménez, Marcelo Tinelli. Una aureola más abajo, dirías vos. ¿Cómo ser, por ejemplo, Grisela Siciliani? Actrices, Grisela Siciliani. Grisela Siciliani vive en un tres ambientes, Grisela Siciliani. Sí. Un cuatro, ponele. Un semipiso. Un semipiso. En el mejor de los casos. Para mí viven un cuatro ambientes. La más millonaria de todos es Flopi Tauro, que se había casado con un millonario. Bueno, pero porque se casó con él. Pero se casó. Yo hablo del mundo del espectáculo. Madre, ¿por qué no nos pasa? Porque tengo tratada una chala, no me pasa. ¿Por qué no me pasa? Todo el mundo del espectáculo es pobre. Esto es lo que quiero decir. Todo el espectáculo argentino, salvo tres, cuatro... Espectáculos hablo, no música, ¿eh? Actores y actrices. No, porque música, por ejemplo, los traperos ahora me parece que tienen plata. Sí, pero porque Nico Vázquez, Jimena Cardi, tiene una casa fantástica. Fabulosa. Bueno, me alegra. Yo lo que quiero es un mundo del espectáculo. La China Suárez, Vicuña. Pero Vicuña es de antes. Vicuña es rico de antes. Y de Chile. No, hay fortuna de Chile. Es fortuna de antes. Hay gente que es millonaria por sus papás, porque sus papás se dedicaron a otras cosas. Bueno, eso te diciendo. Fueron millonarios desde siempre, jamás alquilaron, en otra vida. Yo estoy diciendo millonarios ricos por haber trabajado en la industria del entretenimiento argentino. No, de ninguna manera. Nadie. Somos todos pobres. Ponele. con las industrias del entretenimiento de otros lugares. esto estoy diciendo. Ponele. Ponele. La primera aureola. El núcleo. El pezón directamente. Lo que pasa es que la primera aureola tiene, es compleja la primera aureola, porque en la primera aureola está Susana Jiménez y gente que es respetada, pero pobre también. No, 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 hablamos de mainstream. Éxito mainstream. Mirta Legrán, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Suar. Suar. ¿Quién más? Pergolini no. Pergolini puede ser. ¿Algún negocio hizo? Pergolini puede ser, pero hizo tantos negocios que salieron mal y se fundió tantas veces. No, bueno, no fue tan así. ¿Vos decís que sí? Bueno, también, también yo no te voy a contradecir. Se fundió tantas veces. Es fuerte de decir se fundió tantas veces. Bueno. Me estresa, Danila, lo que decís. Hay una cantidad de... Bueno, no puedo dar información porque... No, vas a parecer por tener una salida. Voy a ir presa, voy a ir presa. Un saludo a toda la gente de Pergolini. Igual fundirse muchas veces es un símbolo de que hay para fundirse porque la gente se funde una vez y se mata en general. Claro. Se fundí varias veces es tan bien. Me fundí varias veces es éxito para mí. Me fundí varias veces es éxito. Es que tuviste la capacidad de volver a inventarte, Danila. Claro que sí, claro que sí. Al final estamos hablando de una persona que se reinventa una y otra vez. Resiliente, resiliente. Resiliente. A ver qué dice la gente respecto al tema este de la Uriela. La casa de Araceli, Marley es primera Uriela, dice, fan, te re amo. Nico, respeto. Lo que digo es que hay un... Repeto también. Repeto, también es primera Uriela que la hizo en los noventas en los noventas. Pero hay un montón de actores y actrices geniales, talentosísimos, famosísimos, famosísimos, que no son ni cerca. ¿Vas a decir nombres o esto cómo es? No voy a decir nombres, Danila, pero lo que quiero decir es que nosotras pensamos que somos las únicas rascas del mundo del entretenimiento y no es verdad. Está lleno de rascas en el mundo del entretenimiento argentino. Esto es lo que quiero decir. La diferencia es que mucha gente, con todo el mundo, no estamos nombrando a nadie, flashean que son seres descienden de los cielos y solo saben hacer una cosa, no diversifican porque son estrellas de la actuación y bueno, y después jodete si no sabes hacer otra cosa. No, yo estoy diciendo que el sistema... Esta línea igual es otra cosa. Yo estoy diciendo que el sistema de la estrella en la Argentina... El star system, decilo. El star system en la Argentina no tiene dinero. Eso es lo que estoy diciendo. Y el star system... Pero ¿por qué hacen esto? Porque no saben hacer otras cosas, porque son... No, porque no hay industria. Soy actriz. Por eso digo, otras actrices en otros países solo siendo actrices tienen una casa de 5 millones de dólares. Claro. Solo porque hicieron una serie. No, lo que vos decís, Vir, se desprende de lo que dice el enano. O sea, justamente... El star system no aguanta que seas rico haciendo eso haces un montón de otras pelotudeces. Es como de la misma línea. No, y porque no son autogestivos muchos. Los trapeos, hasta los que pensás que es porque les va muy bien, tienen, no sé, Easy. Easy vende remeras, vende cómics, se produce él. O sea, saben hacerlo Easy A. ¿No sabes quién es, Danila? Lo dije de una manera con caras para que no me quemes este modo del aire y me vas a quedar como una vieja en zapatillo. ¿sabés quién es? Lo escuchaste en temas que sí, sí. Bueno, es como que eso, se quedan como en una, en un star system también que ya no existe más. ¿Entendés? Bueno, también la gente. No, la tapa de revistas, el vestido de Pablo Ramírez prestado, y bueno, amiga, qué sé yo, inventate alguna. No me voy a compadecer por las que se comieron una que no era real, nos vendieron a todas las otras actrices que era ser una actriz y una estrella y ahora les pidieron no saben qué hacer. No sé. No lo saben. Escribe oyente de Uruguay y dice, en Uruguay no te dan ni para comprarte un pancho. Así que bueno, respeten. Esto es verdad, tiene razón lo que dice. Acá dan menos industria en Uruguay todavía, totalmente, sí, es verdad. Hay otros nombres que comprenderían, comprenderían, lo que es, primero, Aureola, Echarrí, Darín, Luciano Castro, todas las mujeres de tiras tipo Lachina Suárez, Franchela, Arturo Pueg, Luciana Salazar. Están mezclando profesiones de una manera y la verdad, actrices de tiras y Luciana Salazar. Están mezclando profesiones. Moc actriz, modelo, cantante y actriz. Chiquis, vamos a escuchar un tema y ¿con qué venimos? ¿Qué día es hoy, che? Hoy es miércoles, hoy está Niki Becker. Hoy está Niki Becker. Perfecto, tenemos de todo, así que vayámonos de aquí. FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ Es el momento de las noticias en FURIA BEBÉ. Tenés eco, Male, ponete a Auris. Yo tengo a Auris puestos, lo siento mucho. ¿Qué? ¿Quién es? Vamos con las noticias. Hoy es, esta semana me está costando mucho prenderme los días, no estoy más. Hoy es miércoles. Hoy es Tuesday. No, hoy es miércoles, es Wednesday. Hoy es miércoles. Monday, Tuesday, Wednesday. No sabía que era. Sentía que era martes. Me estoy cansando un poco y todo las biopics, lo tengo que decir. No, bueno, estoy en miércoles. Y ayer estábamos con que iban a ser la de Marcelo Tinelli y también iban a ser la de Chris Miró y ahora van a ser la de María Marta García Belsunze en HBO Max. ¿La biopic? Sí, una serie ficcionada. Está en miércoles tarde para mí. Para mí también. Más pegada al furor de ¿qué fue? Un documental. Sí, el problema es que por supuesto son productoras distintas, ¿verdad, Ní? Claro, obvio. Pero, bueno, parece que sí, va a actuar Laura Novo hace de María Marta Belsunze, ¿eh? Me gusta. Y yo ya estoy con ganas de ver cosas inventadas. Cositas inventadas. Más que cosas. Empezaba en la que recomendaste, ¿cómo se llama? Sweet Tooth. Sí. ¿Y? Ah, me parece un amor. ¿Viste? Sí, el primer cap. Está muy bien el primer cap. Bueno, la verdad que ocho episodios, cuarenta y cinco minutos. Bueno, no te van a ver esto, perdón, le pido perdón a la gente que está produciendo esto y actuando en esto, pero ya lo vi, ya lo vi. Lo siento, no sé qué piensan los demás, pero yo ya lo vi. Perfecto. Bárbaro. Chicas, el romance del año. Está bueno. Moria Kazan y el Pato Galmarini están en pareja. Esto me encanta, conta todo. Él es el papá de Malena Galmarini. Sí. Había alguna duda. La información se conoció gracias a la revista Caras, que usó de portada una foto de los tortos, los paseando por Tigre durante el finde. Y en las últimas horas Moria confirmó el romance. Está en pareja con Fernando el Pato Galmarini, histórico dirigente peronista. Es también el suegro de Sergio Massa, porque es el papá de Malena. Moria le mandó un mensaje a Pia Show diciéndole Crash Total con Galmarini, profe virtual de historia del peronismo. Ay, mirá el canchero. Además detalló que lo conoció hace 30 años cuando el dirigente peronista fue invitado a La Cama con Moria, el programa que ella conducía en la 90. En el viejo Canal 9. Hace un montón. Dijo, estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la atención. Le dijo la diva a Pia y aclaró que apagaría el celular para evitar responder sobre su relación. Me vuelven loca. Ustedes son los únicos con los que hablo. Hago un stop. Sí. Andrea Taboada se contactó con Sebastián, uno de los hijos del Pato Galmarini, que expresó, ellos están bien, no sé si en pareja, pero están de novios. Bueno, es lo mismo. Bueno, es lo mismo. A Moria la conozco, pero no por esto. Y sí, la conocés por el tema de la fama. Sí, claro. Es famosísima, hace 50 años es famosísima Moria Kazan. De ahí la conocés. Bueno, la verdad que todas buenas noticias. Me encanta, la verdad que sí. Yo tengo una bárbara para todas las personas muy, muy sucionas, muy terrajonas. Se ha hecho viral en TikTok esto y tiene que ver con una esponja para limpiar el semen que te dejan adentro. Básica, sí, es lo que estoy diciendo, así de asqueroso, pero es como un furor. Lo inventó una mujer que su respuesta, como ella relata por qué lo inventó, es tipo, bueno, señora, usted estaba loca primero, por eso inventó esto. No es porque le haya importado. Ella cuenta, dice, era una mujer que estaba casada, la fundadora es Francis Tang, dice, amo a mi esposo, pero el desorden provocado por los fluidos después de tener sexo era demasiado, parece que el hombre era un tambo. Y ella lanzó drip stick. No, 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 disculpá, me dijiste, el hombre era un tambo. Sí, es buena la imagen. Es buena, es buena, sí, es buena. Bueno, y ella relata esto, cada vez que él, entre grandes comillas de LED, terminaba, yo rodaba de la cama como una ninja, caminaba como pingüino hacia el baño y me sentaba a limpiar una cascada interminable de su fluido. Bueno, pero ¿con quién estaba saliendo? Con un géiser de huasca. Entonces inventó el drip stick, que básicamente es como un tampón que le pusieron en un sombrero, es como la Barbie Malibu con sombrero, es una esponja de grado médico que te lo metés como si fuera, parece un pico dulce ponerle de lejos todo blanco, que te lo metés y limpias. Tiene como, ya hay mil, mil reseñas, el paquete de 20 cuesta 25 dólares, es en general para gente que le gusta que le tiren los pibes crudos en el churrasco interno, digamos, porque si no no se entiende. No es que sea recomendable. Le gustó, le gustó, porque una persona con pene puede expulsar de uno, medio, 25 a 5 mililitros, que la verdad no es tanto. Con todo lo que hemos tragado sí ya hicimos un litro, pero es como una cucharada colmada, no es tanto. pero no hay manera de sacarlo y si te das una ducha no llegás hasta ahí, como que lo metes para adentro. Así que bueno, inventaron esto en TikTok, es como furor, parece. Crónicas de TikTok. Crónicas de TikTok, y la verdad es que yo no sé si hace falta meterte esto para limpiar, no dejen que te llenen de, o sea... Llegamos hasta acá sin eso, ¿no? Llegamos hasta acá sin eso, la verdad. Me imagino que es como una cosa que es como un tapón. Es como un tampón con palito. Claro, que bueno, llegamos hasta acá sin eso, pero la gente... Una esponja para Semen, sí. Con bolsas, Lea con bolsas. Lea con bolsas, que va bien. Recién hizo todo un show que no vieron, se lo perdieron, lo vio Manu. Bueno, más noticias, atención, en intrusos revelaron que Laurita, bueno, esta estupidez, dejó a Cabré porque era muy pesado y no se la aguantaba más. Y es la razón por la que uno deja a la gente siempre, básicamente. Principalmente a Cabré. Y principalmente a Cabré que parece que es pesadísimo que quiere que las mujeres limpien todo. Y le hagan bien la cama bien tirante. La cama tirante y le limpien todas las cosas. Paula Varela con Tenintrus lo termina dejando ella a Nicolás Cabré porque no se la aguantaba más. Ahora se la ve muy feliz y contenta. Para mí, esto es una nota personal, para mí estaba anoréxica Laurita cuando estaba con Cabré. Parece que era muy pesado. Luego, en relación a su presente amoroso, Varela agregó, a Laurita Fernández le pregunté por los rumores con cachete sierra. Me lo negó. Me encanta la pareja. No, a mí me encanta la pareja. Me encanta la pareja. Él es muy buen tipo. Bueno, el club de las divorciadas está levantando rating, ¿eh? tuvo picos de 7.3. Qué bien. Y nosotras acá. Ah, nosotras acá pelotinos. Nosotras acá con picos altísimos. Acá tenemos picos de 8. Si había vuelto el día salgado la televisión, dijo Jorge Real burlándose del club de las divorciadas. Bueno, ahí está. Buenísimo programa, hablemos claro. Me pongo de pie, lo mismo que una cosa común. A mí me gustaría que Laurita haga un programa así. No tan restringido en el tema. Está muy restringido el tema. Que es solo mujeres que fueron abandonadas. Déjame joderme un poco. No te creas, ya en el primer día abrieron a cualquier cosa un poco, ¿eh? como no puedo soltar gente que no está separada. Ya medio, mujeres que sufren debería llamarse. Mujeres que sufren. Mujeres que sufren me gusta muchísimo más. Sí. Porque, pero solo porque es para, cambia un poco el tema. Me parece que, viste, que solo separadas es como... Están directamente, chicos, en este momento esto está pasando ahora, ¿eh? Sí, ¿qué pasó? Falopa está haciendo... No le di. Falopa, vamos a... Perdón, me olvido, me olvido. Falopa. 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 Hace, está haciendo el test de las manchas, el test de Roche, ¿cómo se llama? eso es muy viejo. Eso es muy viejo, les está poniendo una mancha que es como un pañal abierto con caca en la batalla gigante y que todas digan qué ven. Laurita que nació ayer, son estas personas que decís nunca viste nada, todo te sorprende, tan fantástico es todo ahí, tan bien te pagan, todo es tan alegre, todo es nuevo por primera vez, eso es un perro, cachorro. Bah. Tengo una noticia tremenda, chicas. A ver, dale. Esto es fuertísimo, esto es un último momento, está pasando ahora, poner la cocina, todo eso. Ahí está. Sí. Cintia Fernández, confirmó su candidatura a diputada nacional. Yo sé que estaba embarazada. En año de elecciones, recordemos que estábamos todos distraídos, esto está pasando ahora. Sí. Lo contó en LAM, por supuesto, y confirmó que se presenta en el mismo partido que Amalia Granata. ¿Por qué no pueden decir de qué partido? No saben. Ay, con ella, voy con ella. Porque se llama Alianza Tapper Sin Tapa, cualquier cosa le ponen, si es lo de menos el nombre del partido. Ah, ¿va a estar en el mismo partido que Amalia Granata? Sí. Ese partido, déjame, joder, no lo digo por estas dos. Pero tenía un nombre como... A ver. Un nombre muy de derecha, era muy feo el nombre. Sí, muy de derecha. yo lo supe en un momento el nombre, era muy largo, con muy poco gancho. A ver qué... Algo de vida debe ser, algo de la vida debe ser cumplida. Somos vida, es el partido político. Somos vida. Somos vida, está en el Wikipedia de Amalia Granata. Está bien, pero eso que son, parásitos intestinales o providas, o sea, es como... Somos vida. Buah. Bueno. Bueno, listo. Cintia dijo, sí. La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estábamos trabajando en silencio. ¿De qué? Si no parece como todo cholulo y mediático, voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer, voy por el lado de la mujer, esto es importantísimo. Estaba hablando con Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer. ¿Cómo que estaba hablando con Irma Roy y se falleció Irma Roy? ¿La está invocando en la Ouija? Esto es lo que ya dijo, está pésimamente redactado, todo como habla. Después cuestionó las críticas que recibió por el comienzo de su carrera política. ¿Por qué yo no puedo dar mi visión y mi opinión en cuanto a las vivencias? ¿Quién más mierda ha vivido que yo? Esto es cierto. A todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria, bueno, son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo. Ella no le gusta nada el aborto, ¿no? Es muy antiaborto. ¿Cintia? Sí. Y tiene sentido, yo nunca la vi pronunciarse por nada y además no es condición sine qua non, pero en general las mujeres con más de dos hijos tienden a ser pelotudas. No, mentira. No, no, no. Era todo el colectivo de gente con 20 bebés. No, 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 no quise decir eso, tienden a ser pro vida, quise decir. También, también muy mal, no, no, un desastre, no, no, no. Chicos, perdón, hoy tuve un ataque al corazón, no estoy pensando bien, no estoy pensando claro, estoy confundida. No, yo le diría que ella es prohibida porque la principal posición respecto de cualquier cosa a mala granata es que están contra el aborto, es casi lo único que está claro de ese partido, eso y que es de derecha. Sí, 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 sí. Entonces, por eso, más bien, no por el tema de la cantidad de hijes, diría que ella está en contra del aborto. Sí, 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 en ese partido no me imagino que no admite... Pañuelos verdes, ¿vale? Ah, como hoy cuando hablan en colores, la puta madre. Sí, sí, ah, no, 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 la bronca que me dio. Ella es celeste, no, es celeste. Las verdes y las celestes, ¿por qué no son a la concha de su madre todos de una vez? Yo estaba pensando que Moria sigue casada con el italiano. ¿se acuerdan que se casó con un italiano, Humberto Poidomani? No, no fue para nada, contá todo, Vir. Chicas, se había casado con un... Esto es un chisme del pasado. Pero esto, ¿se acuerdan que yo se había casado con un Tano en la época que estaba conduciendo el programa de la tarde? Yo me acuerdo de ese que tenía un restaurante Los novios de Moria, de Xavier Muy poco me acuerdo Se casó con un italiano Humberto Poitomani Y sigue casada con él Así que este crash que tiene Con este romance Es un poco, o sea No sé Ese casamiento, hay que ver para qué se hizo Alguna escriturita, alguna cosa Porque si no, no se explica Si no, no se explica Qué sé yo Es sexy Galmarini Te digo Es muy sexy Es muy sexy Galmarini La verdad que es un viejo potro, esto es lo que puedo decir desde acá Y aparte, bueno, una historia peronista Que calienta Y ahora Moria se va a poner más peronista La historia peronista calienta Moria se va a poner más declaradamente Peronista sin dudas Eso es interesante Bueno, como ya saben Como ya estuvimos hablando mucho de Jennifer López En estos tiempos Ya Jenny llegó Este es un tema que estamos siguiendo Presente Se está cubriendo Este espacio Sí, porque está atravesado por muchas 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 cosas intrínsecas No, porque está El romance Más lo que está por destaparse De Ben Affleck Entonces está muy con pie de plomo De no nos arruinen en este momento Diciendo que violó a todo un país O que está fugente ¿Entendés? Esto también Pero ayer justo Jennifer López Subió una foto De un guión Que se llama ¿Cómo se llama el guión? Atlas Que aparentemente será una película De terror y ciencia ficción Dejando en claro Que todo lo que es su contrato Con Netflix Está A-OK Así que Lo de Si Lo de Si Ben Affleck Violó o no violó No va a ser problema De Jennifer López Lo cual me parece correcto Porque Jennifer López No tiene nada que ver Con las violaciones Nada que ver Nada que ver Otro trabajo Que está en carpeta Para las próximas semanas Es la cinta de Es la cinta llamada La cinta Me imagino Que se refiere A una película ¿En qué habla? La gente ¿Quién escribió esto? 130 años Un viejo Un viejo Bueno, sí Es una película ¿Cómo le van a decir cinta? Una película En el 2021 Yo no puedo creer No hay cintas Hace 20 años Que no hay cintas Bueno The Cypher se llama Está basada en una novela De la escritora Isabel Isabela Maldonado No la conozco Bueno Y que atención Sigue la vida De un agente del FBI Hay muchas series ya Con agentes del FBI Sí Con detectives Mujeres detectives Está de moda Chicas Esto está de moda Está muy de moda Chicas Los oyentes Lo que es El naughty oyente Da información De todos los temas Primero que Cintia Espanuelo Verde ¿Pero cómo? Es verde Bueno, es verde Acá Latin Canarian Dice Chicas Cintia es una idiota Pero es por aborto De hecho Amalia Granata Se negó a sacarse Una foto con ella En LAM Por este motivo Bueno Bueno, bancamos muchísimo esto Pero sí hay mucha gente Idiota que es abortista Abortera Feminista Ahora que me dijeron Hay un audio Ahora que me dijeron Que es verde Me cae mejor Igual el partido De Amalia Granata Es de derecha Vieja y fíjate Donde te metes Sí, sí, sí Alguien que le avise Cuidado con este tema Porque los partidos políticos En general Tienen Tienen que ver Claro, tiene que ver Con ideología Con bajada de línea No es como un club Tienen, claro No es un club Que te hace ganar plata Claro, claro Es importante este tema Y después Mucha gente diciendo Que este Poidomani Era argentino Y que el casamiento Fue simbólico Porque era un viejo trolo Perfecto Están Esto es muy importante Está en YouTube El momento de Raúl De Galmarini Y Moria Kazan En la cama con Moria Y recomiendo que lo vean Porque él está muy potro Muy montonero Potro Y Moria también Por supuesto Porque es Moria Pero lo pueden ver Fácil de encontrar Che, vamos y venimos Que tenemos de todo Y no vamos a llegar Si no Malena Pichot Señorita Bimbo Daniela Zayeg Furia Bebé Bien, la cortina De la seriedad Y el compromiso Nicky Becker Del otro lado ¿Cómo estás Nicky? Hola, ¿cómo andan? Hola Nicky Te vi a Erin Brock He cumplido mi tarea Pará porque vio Erin Brockovich Que es lo más importante De todo En este espacio Proyecto Ya está Tiene un look Tiene un look Estoy investigando Sobre su vida real O sea, sobre la Activista Digamos La que fue presa hace poco Porque la encontraron Borracha en un barco O sea, descarriló Bueno, pero Se puso un poco ¿No se puede estar Borracha en un barco? ¿Cuál es el delito? No, no Estaba manejando Ah, estaba manejando Estaba manejando Un barco borracho A cualquier ritmo Estoy tirando O sea, lo leí Pero no sé Si casi mataba a alguien Medio que la O sea, la acusaron De eso No sé Pero al final No sé Fue al juzgado No sé qué pasó De manejar borracha Bueno Pero hace 30 años Hizo algo bien Igual Muy bien Y de hecho Estaba leyendo Que bueno Ahora Como después De ese gran juicio Que hizo Hizo un montón más Uno contra Bayer Que es como El que Bayer Compró O sea, Bayer La aspirina Compró O sea, Monsanto Monsanto Agroquímicos Todo lo que hablamos La columna pasada Así que es súper interesante Pero además De que me encantó La película Me causó mucha gracia Porque cuando la empecé A ver, dijeron Que la primera media hora Ella no se mete todavía En el tema agroquímico Claro Me han dicho De vos La primera parte Lo que era Una madre soltera Y Niki diciendo No tiene nada que ver conmigo Claro Estaré viendo La película correcta Después entendí Y digo Ah, ok Tiene sentido Bien, entraron los agroquímicos Bien Ahora sí Ahora sí Vamos con otro Acá estoy yo Sí Muy bien Pero muy buena Muy buena Bueno, ¿te gustó? La verdad ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Perfecto ¿La tenías a Julia Roberts O es alguien que mucho no viste? Sí Bueno, yo no sé Qué ven los jóvenes Si es como una señora Que la vieron o no la vieron No digas eso ni en broma Bueno, pero me parece Que un poco sí Bueno, ¿qué nos trajiste? Tiene la pena preguntar Bueno, yo le traje tres cosas La primera es un poco flashera Que tiene que ver con la geoingeniería Ahora les voy a explicar por qué Para entender qué es la geoingeniería Es una técnica que es diseñada para intervenir y alterar el clima de la Tierra Así como a gran estala Particularmente por medio de la manipulación del clima Y supuestamente combatir la crisis climática Así de loco y aterrador ¿Tiene algo que ver con los HAARP? ¿Eso? ¿Con los HAARP? Estas antenas que supuestamente modificaban el clima Que eran las turías Ah, bueno, sí Hay un montón Hay un montón de proyectos de geoingeniería Yo les voy a contar dos Uno Que salió una noticia Por eso les estoy hablando de esto Es que Emiratos Árabes Unidos Está desarrollando una tecnología con drones Para generar precipitaciones O sea, que llueva Porque es un país que tiene muy pocas precipitaciones cada año Y le trae un montón de problemas Porque trae sequías, etcétera Entonces están haciendo algo como que Tirarle descargas eléctricas a las nubes Para poder generar que llueva Y esto, más allá de entender a nivel técnico Que no nos interesa mucho porque es muy complejo Trae dilemas que son muy interesantes China, por ejemplo, está haciendo algo similar A lo que está haciendo Emiratos Árabes Pero, ¿qué pasa? India los empezó a anunciar Porque dice que les está robando la lluvia ¿Por qué? Porque básicamente las nubes viajan Y tienen un ciclo natural En donde llueve En donde tiene que llover Porque la naturaleza lo decía así O sea, porque es así, básicamente Bueno, las nubes no son de nadie tampoco Podrían decir la gente de Emiratos Claro, pero lo que pasa es que Básicamente hace que llueva Hace que llueva ahí Y no te llueva en India O no te llueva Claro Como que modifica básicamente todo Y después, por ejemplo, está el de Bill Gates Que salió a principios de este año Que dice que quiere vaciar en la atmósfera Toneladas de polvo de carbonato De calcio no tóxico O sea, de un polvo, básicamente Permita atenuar la luz solar O sea, que refleje la luz solar de la Tierra Todos estos inventos son muy raros Pero van de la mano con la geoingeniería Que no es algo nuevo Al término de la geoingeniería Pero justamente viene de la mano de pensar Como el paradigma tecnocrático, ¿no? Como que con los avances tecnológicos de por sí Van a resolver todos los problemas Y construir una sociedad más justa per se O sea, como que la crisis climática se soluciona así nada más A mí me hace acordar un poco de la serie de Snowpiercer Creo Snowpiercer No sé bien cómo se llama ahí Que está en Netflix Que a mí no me gusta No, 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 no Esa La vi la primera media hora y no me gustó Porque me dio miedo Pero es de esto O sea, vieron que básicamente esta serie Lo que hace es de un tren Que tiene que estar todo el tiempo en movimiento Porque si no se congela Porque el mundo está congelado No por la crisis climática Sino por un intento O sea, por un intento de geoingeniería Que salió mal De frenar la crisis climática Que claro, salió mal Puede pasar De hecho, ¿por qué tiene tanto A la gente le da tanto miedo la geoingeniería? Bueno, por esto Porque básicamente puede salir muy bien o muy mal Pero tiene que ver con un poco replantearse Bueno, es la tecnología la salida a la crisis climática Es otra cosa Este, al perro no le gustó Dice que no Que no va por ahí Así que bueno, esa es la primera noticia Un poco flashera Esto tiene que ver con Que ayer Perdón, ayer no Esta semana Fue la reunión del G7 G7 son los 7 países Básicamente más importantes Igual no está China No está Rusia Que son Que tienen un cuarto de las emisiones A nivel global O sea, un cuarto de las emisiones Que producen la crisis climática Son producidas por estos países Donde está Estados Unidos Alemania Reino Unido Etcétera ¿Qué son? Emisiones de qué? Emisiones de gases de efecto invernadero Que serían estos gases contaminantes Como el dióxido de carbono ¿No? ¿Por qué es importante? Porque básicamente Son de los que más tienen que hacer cosas Para frenar la crisis climática Y sacaron un comunicado Donde hablan, por ejemplo De vacunas Temas económicos Un montón Hablan del tema ambiental Pero le dieron Más que nada Bolilla Al tema de la biodiversidad ¿Por qué? Porque si bien no está claro 100% De cómo se originó El coronavirus Hay una hipótesis Que es la que tiene más consenso Que es que saltó un murcielo O un huésped intermedio De ahí una persona Y cada tanto reaparece Como la hipótesis De la Ay, el concepto huésped intermedio Perdón Te gustó Te gustó, ¿eh? Te gustó, sí Está la hipótesis Del laboratorio de Wuhan Acá no nos vamos a poner A discutir cuál es la real Pero sí Para vos cuál es No, sí, claro Sí nos vamos a poner a discutir Es imposible no pensar algo No, o sea Yo lo que pienso Y justamente tiene relación Con lo que les iba a decir Es que más allá de lo que sea La OMS y el PENUMA Que es la Agencia de Naciones Unidas De Medio Ambiente Dicen que la mayoría De las zoonosis Que surgieron Que reaparecieron recientemente Están vinculadas A la actividad humana Por ejemplo El blote de ébola En África Occidental Que se asocia a la deforestación Y hay un estudio Que dice que el 60% De todas las enfermedades infecciosas En los humanos Y el 75% De las enfermedades infecciosas Emergentes Son zoonóticas O sea, transmitidas por animales Y a partir de la destrucción De ecosistemas O sea, todo indica Que viene a partir De nuestra relación Con la naturaleza, ¿no? Entonces Tiene sentido Qué bien que lo explicaste Hoy quise explicarle esto A mi padre Y no Bueno, tenés Lo que trabaja de esto Niki Becker ¿Qué querés que te diga? Oh, no Y por eso la celebro Hoy queriendo yo explicar No, bueno Pero viste Como tiene que ver Con lo de los bichos Es lo de los animales Y qué bueno Lo del clima Lo del planeta Yo soy re conspiranoica Y creo que es del laboratorio Wuhan Pero La tuya tiene más sentido La verdad es que es más divertida Para mí es como un Chernobyl Que pasó Para mí pasó un Chernobyl mundial Pero Igual Pero es verdad Que Los desórdenes En los ecosistemas Traen sus consecuencias Ni hablar Eso no hay duda Que no queremos reconocer eso Que no queremos reconocer eso Me parece Y que empezó Ojalá Fueron O sea Yo amo las historias conspiranoicas Pero Que definitivamente fue un negocio De la pandemia Para los laboratorios Sin dudas Pero que hicimos esto Lo hicimos nosotros Bueno Una buena columna Una buena columna Yo no la haría Hasta que no termine la pandemia O sea Termina la pandemia Claro Y la hacemos Es como un montón de pandemias A lo largo de la historia Tuvieron que ver con esto Pero yo la dejaría para más adelante Cuando la palabra pandemia Porque para no deprimirse Decís No No para no deprimirse Pero digamos Hoy en día hablar de pandemia No es lo mejor del mundo Así que Lo podemos dejar para Dale Pero es súper interesante esto Bueno El G7 se enfocó en esto Pero tampoco es que le dieron Mucha importancia en el texto Así que bueno Veremos Pero fue una reunión importante Para tener en cuenta Y después lo último que les traje Es que Fue el día de los océanos El 8 de junio Y Hay algo importante Porque ¿Se acuerdan cuando hablamos De los bosques? Que Ya de por sí Digamos No hay mucho conocimiento De la importancia Que tienen los bosques Pero más o menos Una socia Que hay que mantener los bosques Que los bosques Absorben Estos gases contaminantes Un poco más de eso Un poco más de conocimiento Hay Pero los océanos Absorben todavía Más dióxido de carbono Que los bosques O sea Son todavía Más importantes Si estamos hablando De la crisis climática Y de cómo Esto yo no lo sabía Por ejemplo ¿Viste? Es muy loco O sea Se dice que Entre el 50 Y el 80% Del oxígeno De la atmósfera Lo aportan los océanos Es una locura Pero ¿Qué pasa? También Como justamente absorben Estos gases Se vuelven más ácidos Y al volverse más ácidos Producen que Bueno Ciertas especies Que viven en los océanos Se les empieza a complicar Porque básicamente Está cambiando el ecosistema Donde ellos viven ¿No? Pero bueno Es interesante Como el pulmón De nuestro planeta Que a veces Lo asociamos solamente Con los bosques Que sí También viene De los océanos Hace poco salió Un documental Interesante Que se llama Si es ir así Es re fuerte O sea Re re fuerte Que habla como Un poco todo De la pesca ¿No? Porque uno dice Un re tema Con los océanos Tiene que ver Con el plástico Y uno dice Bueno No sé No uso más El sorbete De plástico Bueno El sorbete Es un 0,003% De todo el plástico Del mar En realidad Casi todo el plástico Tiene redes de pesca O sea De lo que queda De la red de pesca Que se amontona Y hay una isla entera Que esto ya lo hablamos De plástico Hoy en día En el océano Es una locura Todo el plástico que hay Y bastante De la razón Tiene que ver Con la pesca Este documental ¿Dónde estaba Niki Esa isla La isla Del plástico La isla Está En el océano Atlántico O sea No sé bien Justo ahora Hay un periodista Que fue a volar Como por ahí Joaco Sánchez Y creo que le van a sacar Fotos Así que la próxima Les puedo traer Como más información Pero dicen que tiene El tamaño Por ejemplo De un montón De países De Europa O sea que Es enorme 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 Pero está buenísimo Entender un poco más Cómo se relaciona La pesca Ahora Hay un material Que yo vi En algunas No sé Cómo se llaman Almacenes Orgánicos Dietéticas No sé Cómo se llaman Que es un Empaquete De envoltorio Que dice Que se integra En 180 días Creo Bueno Eso está buenísimo Porque se van creando Nuevas formas De envases De envoltorios De hecho Para la próxima columna Seguro hablemos De la ley de envases Porque se está por presentar En dos semanas Así que todavía No hay un texto Del cual hablar Pero ya se rumorea Así que posiblemente Vamos a andar Un poquito más en esto Pero bueno Es súper interesante El rol que tienen Los océanos Porque es algo que siento Que nos queda Como muy lejano Como que Si los bosques Ya de por sí Son a veces lejanos Para la gente Que vivimos en la ciudad El océano directamente Es no sé Algo que está en otro lado Pero bueno Está bueno saber El rol importante que tienen Y la isla está En el Pacífico En el Pacífico Perfecto Bueno Muchas gracias Niki Becker La próxima Tráeme todo lo de envoltorios Que me vuelvo loca Listo Vamos con eso entonces Gracias Niki Gracias Niki Malena Pichot Señorita Bimbo Daniela Zayeg Furia Bebé Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Román Lucas Es momento ¿Cómo? ¿Volvió la letra de Vanessa? Está prohibida esta canción A ver Escuchemos La canción prohibida Yo no puedo creer Me siento Nacha volviendo Del exilio A ver Está grabado dentro de una botella Es lo que dije yo Bueno Mi bella genio Mi bella genio Que ya no es más Más ni un servicio O sea Mutó tanto Que ya cualquier cosa La verdad que Nada estuvo mejor prohibido En la historia Que esta canción Estoy orgullosa No, no Yo no estoy de acuerdo En buen tema Muy bien prohibida Ahora se han barajado Muchas cosas Como que sí Que no Que esto que aquellos Han dado vuelta Las bombachas Así como se da vuelta Pasan cuatro meses Todos escuchan la canción Y dicen que porquería Bueno Entonces Bueno 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 Hablando de perros Digamos Esto ya Es Cuck Dog Ya no sé Qué carajo Es el programa Suélteme Mujer Se escucha mucho perro Hay mucho perro Dando vuelta en este programa No se van a ofender Por una cortina Que tenga un perro Y encima Copoc Que es la mejor De la mejor Che Escúchenme Bueno Tengo un problema Esto es serio Esto es serio Lo que me está pasando Quiero que me escuchen Cuidado ¿Quieres que pongamos Una cortina de angustia? Te lo pido Dale Estoy precisando Cortina de angustia No Hoy voy a ver a mi viejo Y mi viejo Me dio medio El ultimátum Como tipo Che Te doy hasta fin de año Para que te anotes Y termines la carrera De periodismo Bueno No No va a estar Sí Bueno Yo estoy Con mi pasión Bueno Cantidad de cosas Es muy larga la historia Bueno No importa Cuestión Es que Yo necesito Que alguien me ayude Alguien que sea de Daniela ¿De dónde puede ser? Que me dé una ¿Que te ayude en qué? Él quiere Quiere terminar la carrera Él quiere el título Sí Título de periodista ¿Lo querés trucho? ¿Lo querés comprar? ¿Eso está pidiendo el aire? Ah ¿Lo querés comprar? Esto es de estudiar Yo en eso no te puedo ayudar ¿Eh? ¿A vos querés estudiar? Sí Sí Bueno Ahí sí Hay que hablar Quiero hacer la misma carrera Que Débora Plager Perfecto Y después terminar bailando Débora Plager creo que fue Al círculo de periodistas Que es una cosa que no existe más No Pero Vos podés ir a Eter Esto es un mensaje para la gente Eter está escuchando Este espacio radial Sí Te gustaría que te bequen Por ejemplo Como una cosa Claro Una ayudita Pero la verdad Esto es carísimo We are the world We are the me No sé Estudiá comunicación en la UBA No Es que Está grande para hacer eso Callate la boca también ¿Me ayudás o me enterrás? ¿Cómo es este? ¿Qué es este servicio? No entiendo No, pero Yo tengo una opinión Muy concreta Personalísima Personalísima La carrera de comunicación De la UBA está muy bien Es muy seria Pero Está bien Que hagas un terciario Bueno Yo quiero entrar a la casa de mi viejo Tampoco quiero Muchas otras cosas más Lo que querés Es un papel Para que tu viejo Se deje de molestar Se deje de molestar Así que la gente de Eter No sé Hagamos un hashtag Que diga Un título para Lucas Un título para Lucas Perfecto Ah, pero sin estudiar No, no Estudiando Yo lo hago Si meto unas materias Que ya tengo Que se yo Que pin, que pan Que esto, que aquello, que valor Y en un añito estoy ¿Sabes qué? Enfrente de un A vos te gustaría Por ejemplo Unas equivalencias Así medio Dar unas cosas así Medio Claro Y después rendí radio Ponele Por eso Perfecto Y digo No, bueno Una vez hice unas pavadas Bueno Bueno, eso Así que gente de Eter Yo Sí, la gente de Julián Marini La gente de La gente de Eduardo Liberti Este es un mensaje para ellos Ah, mirá Bueno Perfecto Lucas Sí, ¿qué pasa? Vos Vos Nos vendiste Que eras un profesional Y que Y que estos test Eran Una cosa estudiada No, bueno Pará Porque yo sabía Que vos ibas a saltar Con esto Porque siempre saltás Por cualquier cosa Aunque no es el charco Yo Lo que te estoy diciendo Es Una cosa Es mi don natural Digamos Como lo que yo heredé Digamos De mis ancestros Ah, sí Lo que es magia Lo que es Todo psicomagia Con eso yo hago Todo lo que son los test Y por eso A ver Tengo tanta adherencia Y la gente La verdad Consigue trabajo Rompe con parejas Que ya quiere romper Hace rato Consigue las que quiere tener Bueno No de las divorciadas Dale, querido Vamos con el test Por favor Terminala Escúchenme Acábala 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 ¿Saben lo que va a pasar hoy? Hoy van a descubrir Qué tan sexy Son ustedes Por favor Ay, no me encanta Guardando Porque yo creo que no soy sexy Soy una vieja de zapatillas Ay, no soy sexy Ay, no soy sexy Chiqui ¿Qué pasó con Bimbo A todo esto? Ahí está No, Bimbo se está uniendo Bimbo se está uniendo Bimbo se está uniendo En este momento Bueno Yo para mí Ustedes son sexys Pero bueno Hacen varias cosas que no Varias cosas que sí No sé Hoy estoy escuchando Unas ordinarieces La verdad Que no sé Si las hace ser tan sexy Pero bueno Lo vamos a decir ¿Cómo qué? Si no se escuchan Todos maricones Que se ríen De hablar de O sea Mirá cómo sabe Esta hija de puta Que estaba hablando de eso Porque hoy dijiste A un hombre Lo llamaste Tambo Y la verdad Yo no Yo no La mujer que dijo Que rodaba como una ninja Pingüino Porque el tipo Tenía muchos fluidos Bueno Igual Yo Ahora vamos a dirimirlo Con este test Yo para mí Tengo mis opiniones Acerca de ustedes Pero bueno Yo les voy a hacer preguntas Y acá se sabe la verdad Es como el casco Que decía la verdad Y la mentira de Chiche Esto es así No te tengo miedo No te Mirá Un poquito debería Tenerme Si tenés dignidad Como decía Sofovich Échate Bueno Pará ¿Qué mostraste ahí Malena Que brilló Y parecía el lingote De oro de idos No tengo Estamos mostrando La notadora Y la pizera en mano Para hacer el test Chicas ¿Qué pasa? Bueno Calmate Escuchame ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles de estas tres cosas Te parecen más sexys En una persona? No empiezan a decirla Antes de que dé las opciones Ah Esto es muy Muy de los noventa Que siempre había una forra Que decía Ay que tengo humor Bueno Que tengo humor Es muy de los noventas A mí lo que me seduce Es la inteligencia A mí también Medio esa línea Bueno ¿Qué sí? ¿Qué querés? ¿Un tarado? ¿Que no se hacen Pasar los cordones De las zapatillas Ni sumar? No Pero al menos Que tenga un buen prepucio Bueno B Que me regale cosas caras Ojo Eso también puede enamorarte Puede parecer muy sexy O C Que sea un profesional exitoso Esto Quiero esto Estoy buscando ahora Bien C Un profesional exitoso No Yo soy A No lo puedo evitar ¿Por qué no pusiste Que esté bueno? Sí ¿Por qué no pusiste Lomazo? Claro Lomo Torso A ver Me va a dar Chicos voy a pedir Un vaso de agua Que no estoy sintiendo Un poco bien No El test tiene varias preguntas Terminenla también Ah bueno Ya No Así que Elijan algo Que yo me voy a recibir Ya cuando termine Me voy a recibir Bueno Dos Vamos con la dos Estamos recibiendo Propuestas de becas De la gente de Eter Por supuesto Yo lo sé que sí Porque se enamoran Me escuchan Y la verdad que se enamoran Dos ¿Cuáles de estas características físicas Te importan más en alguien? ¿Ves? Ahí va Todo llega a su tiempo Ah Igual son todas muy forras Las opciones Bueno A Sus ojos B Que tenga todas sus piezas dentales O Las que se ven Las que se ven ¿Cuáles de estas tres características físicas Te parecen más importantes? ¿Vos? ¿Vos? Sí ¿Vos? Sí porque después salís con el ex ¿Cómo se llama? De Nicole Neumann ¿Cómo se llama? Sí Cubero Cubero Y decís Ah bueno A ver está bueno por foto Ah La voz A mí me gustan las voces graves Es verdad Me reinteresan las voces A mí me gusta la voz de la mujer Bueno Sí Va todo Es como el mismo El mismo concepto Es difícil esto Porque si tiene Que me lo tiene O sea No es muy difícil Bueno Pero más fácil sería Pija huevo culo Que no sé No claro Claro Es una cosa más estudiada Pija huevo culo Lo que pasa es que yo no me siento Yo dientes no puedo pedir Lo que O sea No me importa la ausencia Me importa la distribución dentaria Bueno Entonces vos elegí los ojos Que yo sé que vos ves en el interior de los demás Todo lo que suena Es como un rato de boca Porque son la ventana del alma Sí Vos Malena Te parece que es la voz Te calienta mucho la voz Sí Un buen baril He pedido He pedido Que me susurren Al oído ¿Qué? Qué sucia es Qué pedí que te susurren No Era No importaba el contenido Sino que era el grosor de la voz Mandato a sistemas privados Eh ¿A quién? Susurros ¿A quién fue este pedido? Yo no voy a ponerme de esta manera Yo no confío más en el A Silvio Sondal Ya lo sabés A Roberto Vargas Y a Silvio Sondal Les pedía eso No aparte ¿Qué te susurraba? Tipo Puta No 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 sé Y la gata Y la gata Ah And the Oscar winner is Es horrible ¿Qué dijo? He pedido graves Así nomás te lo digo Eran graves lo que pedí Y vos re 90 ¿Qué le decías? Ay estás del tomate ¿Qué le? No sé ¿Qué? El cráneo Ah Bueno Me parece todo hermoso Todo lo que te pasó En toda esa década De los 90 Que ayer se peleó Un montón de gente En mi Instagram Por unas encuestas Que hice horrible Bueno Tres ¿Cuáles de estos tres artistas Te parecen más sexy? Acá ya Bueno Cualquier cosa A Ricky Martin Que A ver Yo tengo que decir algo A mí no me gusta Ricky Martin Va a salir de acá Yo me voy del programa ahora No No Bueno Pero no me gusta ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que le haga? No importa que no te guste Poder reconocer la piel Poder reconocer la divinidad Cuando ves las cataratas del Iguazú Bueno Por supuesto Sí Entonces Ricky Martin Bueno Ricky Martin De Maluma O C ¿Sabés que tuvimos problemas Acá con Maluma? ¿Sabés que? No Maluma No Sí Estuve leyendo Que supuestamente Era muy sexy ¿Qué sé yo? Bueno Yo la puse ahí Con opción Me encanta Que no hay nada en vos Que lo sienta Que pueda sentir Lo sexy de ella No 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 Por supuesto que sí De todas maneras Creo que la más sexy del mundo Había salido en un momento Jali Berris ¿Puede ser? En un momento Lucas Por ahí en el 93 Bueno 10 minutos 10 minutos del 93 Fueron Bueno Cálmense la boca Y digan Digan algo Maluma 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 Robacuna Bueno dale Está muy señora Ricky Disculpen todos Ah Viste Está muy Está muy señora ¿Para quién era más sexy Para nosotros O qué queremos Con estas personas? No Quién es más sexy Para nosotras ¿Qué querés vos con Ricky Martin? Ya lo sé Digamos como que no hace falta Ricky bailando Hace poco se vi una historia Ricky bailando En una boda Con alguien real Unos movimientos Una cosa Que no tiene nadie ¿Qué querés que te diga? Y bueno ¿Qué querés que te diga? Ponela Ah Sí Danila Fijate Ponete No sé Poné Scarlett Porque la verdad Que estaría buenísimo Yo ya puse Bueno bueno Puedes no rosquearme Para que elija Una acción Bueno Terminenla Bueno Cuatro ¿Qué acento te parece más sexy? Ojo con esto Ojo Ojete Ah Francés Que es muy bimbo esto La verdad que es muy Virginia Haciendo que habla francés Que después yo me di cuenta Yo pensé que hablabas realmente Ay Mucha gente muy bruta Bueno A mí me decís bruta Yo te digo No mentira Soy muy buena Soy buena mintiendo Pero no hablo Pero algunas palabritas hablas B Británico Que esto aparentemente Es muy sexy Y C Todo lo que es acento caribeño Ahora ya veo Que alguien me va a guardear Uy acento caribeño Mirá como Mirá como asiente la negra La negra La negra es caribeña La negra le pones De un lado colgando Un pelleto robado Y del otro Un acento caribeño Y no sabe donde ir Claro Te gusta el soco troco Con un coco al lado Bueno No sé ¿Qué les parece más sexy? Francés A mí me gusta el británico A mí Estoy entre británico y caribeño Pero creo que voy por caribeño No Yo también voy por caribeño Porque la verdad que francés No entiendo nada Y piensan Esta tarada No habla francés Que se vuelva a su país Dame un buen caribe Un buen Un buen puerto rico Un buen No Un buen Venezuela Colombia Dame eso Sí Caribe Caribe Yo que tuve un amante francés La verdad que puedo decir Que francés Yo casi 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 que me caso Allá pero no me lo ofreció Así que bueno Esto se es casi No Bueno Casi tengo ganas Patrick Te mando un beso Que bueno Debes estar viajando Patrick ¿Se llamaba? Se llamaba Patrick Es raro No Es raro No está poniendo el nombre Patrick Tenía padres Que habían nacido en Castilla Entonces por eso Nos podíamos comunicar Porque él hablaba castellano Igual yo ahora estoy muy feliz Porque estoy de novio Con Juan Cruz Y la verdad que Sí Un besito Por favor Continúe con el test Los últimos bastiones De soltería acá ¿Quiénes somos? ¿Qué quedamos? Maru ¿Yo? Nada más ¿No? Ni siquiera ¿O sí? ¿Quién queda? No Rosu Maru no da de clases Maru no da de clases El chiquito bicho ¿Quién queda soltera? ¿Quién está sosteniendo esto? Nadie No Yo sí Lo sostengo Matu tiene ¿no? Novia No se sabe El chiquito también Que muestra una foto Si tiene huevos No nos digan nada Continúe con la serie No Porque de novios imaginarios Yo también me invento uno Si quiero Este tema del novio imaginario Es una cosa que solo pasa En este espacio radial ¿Por qué? Van esa Strauch Que hay una vez en la radio Como voy a salir a ver a tu novio A ver si existe Estoy casada hace 6 años Con este señor Esto no pasa en otros espacios Igual ahora tengo un filtro Es que sabemos que somos gente difícil Y es muy difícil creer que alguien ame a alguno de nosotros Es difícil Es verdad Es totalmente adorable Pasa que Juan Cruz Trabaja en todo lo que es Claro Tecnología de punta Y está encerrado Tiene como un cuarto ahí Donde trabaja todo el día Y ahora no va a salir en cámara Porque ustedes lo exigen Digamos Como no No puedo hacer eso La verdad que también El mío podrías haber dicho Que no está en la casa hasta ahora Es mucho más creíble No, pero está El mío viaja mucho también El mío viaja mucho Es una persona muy importante Ah, el mío también viaja Ah, se peleaban por lo que hacía el novio El novio imaginario El mío viaja un montón también El mío viaja un montón Porque tiene responsabilidades artísticas fuertes No, sí me imagino ¿Qué quiere decir eso? Escucha Cinco Si me gusta mucho alguien ¿Cuáles de estas tres cosas Puedo llegar a pasar por alto? Ojo con esto Esta me interesa Ah, que tenga olor del día Digamos Pero pará De supermercado día Que fue y se revolcó en las góndolas Y vuelve con olor al día No Desde que caminó Desde que ha vivido A plié Desde que ha vivido Desde Puente Saavedra Hasta la 9 de julio Ese es el olor del día Mirá Nunca salí con alguien Que hiciera tanto La verdad que si can Por lo menos hace eso Lo valoro Ni eso hacían Ni caminar de Puente Saavedra A la 9 de julio Dame un olor de alguien Que haga algo Bueno De gente que no se baña Si querés El tuyo puede ser De gente que no se baña B Que sea agrandado Que esto es mucho Todo lo que fue novio de Malena Esto mucho agrandado Y C Agrandaditos Agrandaditos Yo fui agrandaditos Si ya sabes ¿Vos fuiste agrandaditos? Si esto ya se ha contado En este espacio radiofónico Pero no tiene el tape No está el tape Lo cual La verdad Es un hay medio Que cree No se sabe Es como decir Que estuvo Otro novio de Imaginaria Un capítulo de Chiquitín Esa me dolió ¿Qué pasas por alto? Que tenga olor Que sea agrandado O que no te quiera Que tenga olor Pasé por delante Las tres No sé cómo elegir Que sea agrandado No me molesta para nada Que sea agrandado Es que tenga algo Con que agrandarse Si no tiene Con que agrandarse Es un bochorno total Esa es la idea Estuve con más gente Que olía mal Que con más gente Que ¿Cuál era la última? Que no me quería Por igual No sé No daba bola Bueno Bueno Sé Sé Que no me quería Pasó por alto Sí ¿Qué me calienta más De estas tres opciones? A Una persona totalmente desnuda De una persona En ropa interior Una persona totalmente desnuda Es un pollo crudo No No También Debería haber una opción Que sea una persona Punto No O Sí Una persona vestida ¿Y cuál era la vez? En ropa interior A mí por ejemplo Me gusta mucho Que tenga ropa interior puesta A mí me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabes lo que me gusta a mí? El boxer con Puertita Ay no Qué gracia de mierda Me encanta Que poder Oh Chao 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 Meter Meter la mano Y buscar Y buscar Y buscar Los riones No No Sacarla del aire Es una sucia El audio es de vida Ay pero por favor ¿Qué preferís? ¿Un slip de nene Todo apretado? No Hay ochenta opciones Entre slip de nene Y puertita O sea Yo no sé cuál es La puertita Yo no sé cuál es Todos los boxer Que tienen la abertura Ah que tienen los botones Vos estás cogiendo ya con su hobby Sin botones Sin botones No estoy cogiendo con nadie por suerte Pero No Ya sé Todos los boxer tienen una salida para el pito adelante No Algunos no Malena Vos sos Qué viejas trolas que son las dos Es genial esa puertita Es como Déjame ver que hay A ver si compro Me prometo Agarra 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 Mientras lo dice A claude Hace Sí, 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 sí No Y yo presiento que antes de ver si está el gorrión Olés Entonces yo ya me imagino todo lo que No, hay que llevarse el gorrión hacia la cara Como quien quiere revivir un paja En contra caído Y ahí olés Bueno No, no Es una opción Por favor Yo ya la verdad que no quiero más nada de esta vida ¿Qué es la vida? Yo tengo todas Tengo dos de todas ¿Qué es la vida? Escuchame Lucas Román La A es una persona totalmente desnuda No Un peor o no blanco Ah, ropa interior soy Y la última La última que les doy Ah, sí, no sé Para desempatar Porque yo tengo dos A, dos B, dos C No, sí Te noto harta también Que tenés todo igual Yo te digo Si estoy en showmatch Y tengo que hacer el baile del caño ¿Qué tema me parece más sexy para hacerlo? Esto es muy importante saberlo Porque llegás hasta el caño Y no ¿Qué bailo? No sé qué bailo Aparte Mariana está totalmente en contra del baile del caño Sí, es difícil para mí esta respuesta Pero la voy a hacer Pero está en contra de muchas cosas también Sí, es difícil No, no No digan así de mi persona El baile del caño parece una porquería de mierda Lo voy a sostener Bueno, en otro día vi algo que dije ¿Esto le gustará, Male? ¿Qué? Ahora hay caños que no están pegados abajo Que son como volando Entonces sos como una calecita en culo finalmente Ese por ahí te parece más artístico Bueno, este caño es el que debería apoyar el ojete malena Y tendría que elegir uno de estos temas Que sería Ah, American Woman American Woman ¿Qué porquería? Ahora American Woman Sí, este Con este cualquier cosa Con este al fin del mundo A Danila que le gusta a Usa Y los un aire estrella Danila que es una señora Está en zapatillas No se descalza No se descalza para seguir Está siendo en la plan sentada Acaba de hacer un baile de A Menu Kangumman en la silla Que le se lleve adentro Y ojalá lo hubiese visto la gente Hizo Le andó la cabeza de golpe A Menu Kangumman También parece que se dio la frente contra el escritorio De las dos cosas ¿Qué parece? Puta Muy Débora Frajo en la cadena Dice Marcos Podemos hacerte unas coreos Porque no es un buen streaming de danza No, la verdad que Y se lo vengo diciendo a Lucas Román Porque yo sola no me animo Y a ustedes también se los digo Pero nadie me quiere acompañar Yo lo produzco Perfecto A mí me dio mucho como a choque A choque en cadena El latigazo en el cuello Que ese movimiento que hiciste Pero bueno, fue buenísimo Mañana no te vas a poder mover, Danila Por ese pasito que tiraste Sí, la verdad que sí Ya me está doliendo un poco los sombritos Perfecto Esa es la opción A La opción B es Crazy de Aerosmith Obvio que es Crazy de Aerosmith También me gusta Para rodear el pan Entras a una YPF Te robas un pan lactal Le das un besito en la casa Y te vas corriendo Como en el video de Crazy Puta Te mata un policía Te mata un policía en la esquina Y la C es Black Velvet Que es la verdad que es un gran tema A ver cuál es, no me acuerdo Black Velvet Yo soy la B Vos sos la B Aerosmith Yo también Perfecto Danila claramente es la A Soy C Soy C No, American Woman No, pero el test final No, Danila lo siento Ah bueno, pará, pará Eso es el test final Momento No, igual después En privado Yo quiero ponerte este tema American Y que agarres una silla Algo No sé si me caña una silla Hacemos choreo de silla La verdad que ¿Sabes qué me gustaría ponerme Un buen conjunto de gimnasia Canchero, canchero La señora en zapatillas otra vez La señora en zapatillas Un buen mallot Cuidado, viene una señora en zapatillas Cuidado No, dejala pasar Que es una señora en zapatillas Le decís a tu hijo Pará, correte, correte Cuidado, está con zapatillas Porrete, nene Que había una señora en zapatillas Claro Chicos Tenemos que escuchar un tema Y venimos con los resultados Malena Pichot Furia Señorita Bimbo Bebé Danila Sayed Furia Bebé Estamos en el aire Perfecto Vamos con los resultados Del test Vamos con los resultados Muy bien Bueno, no sé qué habrá salido cada una Pero lo voy a leer en el orden En el orden que lo tengo acá Yo soy mayoría C, ya les digo Perfectísimo Entonces vamos con la A Que es Todos los que han tenido mayoría de A Son sexy Del tipo Natalia Oreiro en la cholito ¿Esto qué quiere decir? Tienes la personalidad Que no se hace cargo de lo que genera Que esconde detrás de un disfraz De soy como un amigo para todo el mundo Pero cuando te sacas la gorrita El enterito de jean Y vas a la bailanta Todos se dan vuelta para verte Amigate con ese sex appeal Que hay en vos, por supuesto Los consejos es Animate a usar ropa más osada Cambiar el edulcorante por el de azúcar Esto es muy importante Anótalo, te lo pido por favor Y no tengas tanto filtro Y reíte un poco más Que la vida, la verdad Es de mentira Esto yo quiero que lo sepan Que recién preguntaba ¿Qué es la vida? Ahora te digo que es mentira Porque he cambiado de opinión Como de bombacha Vamos con la B La B, yo soy B Por supuesto Es sexy cuando me conviene Es la B Perfecto, perfecto La verdad que sos La más astuta de todas Inteligente para situaciones Que lo requieren Mirá que puta Desentendida Para las otras también Un combo que la verdad Que no falla Desde que el mundo es mundo Un buen Ay no sé Yo no sabía Soy chiquitita Mi mamá no me lo dijo Pensé que estaba yo primera Ay que distraída Pasé justo Bueno Bien usadas La verdad que son bárbaras Sexy viva Ya po Igual Ojo con que te encuentres Una igual a vos Porque te va a arrancar La peluca En dos segundos No sos la igual En el mundo Pecas de gocéntrica Insoportable a veces No, no, no No, bueno Malena sos Eso Y la verdad que Un día vas a decir Ay no sé Yo soy chiquitita Y va a venir otra Y te va a decir Mirá yo soy más chiquitita Vení para acá Y te va a sacar la peluca Bueno Mis recomendaciones son Lavate el pelo cada dos semanas Con un chaputrucho Puede ser Plus vel o suave Estos dos son muy buenos Estos son buenos Sí Pero no dejes de lavarte el pelo No hace esta técnica mugrienta De un día sí Un día no Como lavátelo al pelo Vos crees que no Pero la verdad que Tu pelo genera olor a pelo No vivís sola en el mundo Ubicate Esto La verdad que No está bueno Te dan che Tenés olor a pelo Ese es mi consejo Para todas las canciones La B Perfecto Y vamos con la C Sexy nivel Uso y abuso Que esto Acá se va todo Qué fuerte Daniela sos vos Sí Yo soy American Woman Yo soy C también Esto es C Sí Esto es C Sacale el IVA A todo un poco Es todo lo que estás haciendo Pero mucho menos Esto me lo decían mucho en Danza Mira Lu Todo lo que hiciste Pero menos Tipo 80% menos Hay lugares donde no es necesario Que uses tus armas de seducción Por ejemplo En los entes públicos No hace falta Hay gente Que no No le estaría importando Quiere fichar No quiere que vos le Nuestres las petas Conseguís todo lo que querés Pero Ya lo tenés Tan aceitado Este mecanismo Que lo usás para todo Acá vale un rato Consejos Hacé tareas comunitarias Este consejo Bueno Estaba drogado Cuando escribí esto Mirá mucho Canal A Léete los libros Que tenés llenos de tierra Y por un mes Decirle no A las uñas postizas Y esto me parece Que va mucho para Para Virginia Esto es para Bimbo Yo la verdad Que no me siento Identificada Con este mascote No yo se veo Muy identificada Mirá Yo me siento Identificada Me acaban de mandar Un video Un paro Les mando un saludo Un oyente Danila Te vas a morir De lo fabuloso Que es este video A ver Fabuloso Haciendo caño Con American Woman Gracias al oyente Que se llama Sebas Que lo mandó Ya saben Es el La canción Que es la debilidad De Danila Le pongo su tema Y arranco No nos pasa Un poco a todos Que cuando escuchan De Lenny Kravitz Medio que te agarra Algo en la vagina A mi me pasa Vos sentís vagina En ese momento Claro Yo tengo una vagina Se desarrolla una vagina Una vagina Que nunca tuve antes Y aparte Entren al Instagram De Lenny Kravitz Que la verdad Que no se puede creer No se puede creer No se puede creer Es hijo de puta Tiene 51 años creo O 52 No se puede creer Mieda 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 Bárbara No se puede creer Ahora ante todo Lo que me pregunten Che No te alcanza Lo que me pagaste Para lo que compraste Voy a decir Me voy Listo Che Tenés olor a mur Bueno y así Todo el tiempo Así que Yo les agradezco Un montón La verdad Que por esta Tarde Gracias a ustedes Gracias a todos Esas ya son las seis Vamos Vamos Hay que descansar Hay que reposar Que hay mucho por vivir Vos sabés que sí Vos sabés que sí Tengo que seguir trabajando Con más suerte Mi vida Che Hasta mañana Gracias por estar Gracias por estar Y acuérdense Gracias por venir Y acuérdense Que ninguna señora Tengo zapatillas ¿Eh? Tengo 频 ¡Gracias!